Hola chicos y chicas, bienvenidos a este primer episodio de cómo vamos a ganar músculo de una manera limpia. El día de hoy te mostraremos cuál será el plan de juego, cómo estructuraremos el entrenamiento y la dieta para lograr este objetivo y además primero te llevaré a mi entrenamiento de espalda y tríceps. Entonces sin más perámbulo, que comience el día pues. Bueno, comenzamos el entrenamiento con chinaps, agarro neutral. Este ejercicio lo vamos a tratar como cualquier otro entrenamiento, lo vamos a periodizar. Por ejemplo, el día de hoy son tres sets de diez repeticiones, entonces es un modelo de hipertrofia. El siguiente entrenamiento será cinco por cinco y después el otro entrenamiento será cinco series de tres repeticiones para hacer un poco más de fuerza. Entonces de esta manera nos aseguramos de que el progreso en este ejercicio es mucho más controlado y podemos hacer ajustes, entonces pues para que tratemos este ejercicio también de una manera muy inteligente. Y este lo hice en superset con push-ups, agarre cerrado para de esa manera ir calentando los tríceps para más adelante. Y aquí en el gimnasio el entrenamiento estará estructurado en supersets, comenzando con este remo con máquina, enfocándonos en esa buena contracción y usando todo el rango del movimiento, por supuesto. Y este lo vamos a combinar con press de banca, agarre cerrado para trabajar un poco más esos tríceps. En estos ejercicios secundarios estoy usando un modelo de progresión doble, lo que significa que cada entrenamiento aumentaré una repetición hasta llegar al tope del rango de repeticiones, en este caso ocho, y después aumentaré el peso y volveré a reducir las repeticiones a seis, y así sucesivamente. Pasamos al siguiente superset, comenzando con lat pull-down, agarre abierto, darle un poco más de énfasis a ese ancho de la espalda. De nuevo, usando todo el rango de movimiento, enfocándonos en la buena contracción. E inmediatamente pasamos a hacer coba para tríceps. Después pasamos a lat pull-down a una mano. Como ya muchos saben, este es uno de mis ejercicios favoritos, porque primero estamos aislando cada dorsal independientemente, y además aprendemos esos buenos patrones neuromotoros de los músculos que rotan la escápula, entonces para así prevenir lesiones y posibles desbalances musculares en el futuro. Y este lo hacemos en superset con extensión para tríceps, agarre invertido, también unilateral. Después pasamos a este remo, donde estamos apoyando el pecho en una banca, para así evitar cualquier clase de trampa usando impulso. Y combinado con extensión de tríceps clásica a dos manos, apretando esos tríceps en la parte inferior del movimiento fuertemente. Y finalmente, para terminar, deltoides posteriores en esta máquina de vuelos en reversa, muy concentrados en esa conexión mente-músculo, ya que los deltoides posteriores son uno de esos músculos que es difícil sentir esa buena conexión, entonces haciendo el movimiento controlado y sintiendo esas buenas contracciones. Este fue el entrenamiento. Desde hoy voy a empezar a experimentar con esa configuración de espalda-tríceps un día. El día de empuje será pecho, hombros y bíceps. De esa manera puedo hacer supersets y pues me ahorro mucho más tiempo. Antes venía haciendo el clásico Legs Push Pull, entonces pues por ejemplo el día de empuje dejaba los tríceps para el final, entonces pues me demoraba mucho más. Con esta nueva pues intento hacer que me rinda mucho más el tiempo. Como son músculos antagonistas no me va a perjudicar, por ejemplo, los ejercicios compuestos, porque hago, por ejemplo, press militar y lo combino con uno de bíceps. Entonces pues ya les contaré cómo me irá con esa nueva configuración. Por el tiempo, genial. Hoy solo me gasté, por ejemplo, una hora y quince. Antes me solía gastar una hora y media, una hora y cuarenta y cinco, entonces muy bien por ese lado. Entonces ya suena ir a la casa. Está haciendo como frío. Miren el clima de Bogotá, está terrible. Entonces están dando ganas como de un chocolatico caliente y unos pancakes. Miren el clima de Bogotá, está terrible. Llegó la hora de hablar cómo estructuramos la dieta y el plan de entrenamiento para lograr ese volumen limpio. Hablamos que es un plan de ganancia limpia, ya que lo que vamos a hacer es manipular unas variables para minimizar la cantidad de grasa que ganamos. Cuando subimos de músculo es inevitable no subir un poco de grasa. Entonces pues lo que tenemos que hacer es ponernos en un exceso calórico lo más pequeño posible. Entonces vamos a exponernos entre 100 y 200 calorías por encima del mantenimiento todos los días. De esta manera la idea es subir entre 0.5 kilogramos y un kilogramo al mes. Entonces como te puedes dar cuenta va a ser un proceso bastante lento. Entonces cojamos mi caso por ejemplo. Yo llevo aproximadamente unas cuatro semanas ya en mantenimiento. Entonces pues esta es mi condición actual. Como te puedes dar cuenta estoy entre un 8 y un 10% de grasa corporal. Siempre que comenzamos un plan de ganancia lo ideal es estar en un porcentaje de grasa bajo. Ya que esto nos dará más tiempo para estar en ese proceso de volumen y estar lo más rayados que podamos durante mucho más tiempo. Bueno, entonces mis calorías de mantenimiento son 3.000. Lo que voy a hacer es ponerme en un exceso los días de entrenamiento aquí están de 100 calorías consumiendo 3.100. Estos son los macros, 4.55 carbohidratos, 150 proteínas y las grasas serán de 75. Entonces este es el día que vamos a construir músculo ya que estamos en ese exceso de 100 calorías. Y los días que será descanso este será el plan de juego. 2.800 calorías. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? En este día estaré en un déficit calórico. La idea es que en este día vamos a tomarlo teóricamente para quemar esa extra grasa que ganaremos inevitablemente. Entonces estos serán los días para quemar grasa y estos serán los días para construir masa muscular. Ese será el plan de juego en lo que corresponde a la dieta. Ahora los entrenamientos es muy sencillo. Siempre que vamos a ganar masa necesitamos ponernos un poco más fuerte. Entonces, ya sabes, vamos a usar el principio de sobrecarga progresiva y lo que voy a hacer es manejarlo muy inteligentemente periodizando los entrenamientos de una manera ondular y pues usando los ejercicios compuestos que ya sabemos. Entonces, press militar, press de banca, sentadilla, peso muerto, chin-ups. Entonces, todos estos voy a usar esa periodización donde el primer día será hipertrofia, como te diste cuenta hoy en los chinos, fue hipertrofia. El segundo entrenamiento será en un intermedio, un 5x5. Obviamente el porcentaje de la repetición máxima sube. Y el día final o el tercer entrenamiento será de fuerza con porcentajes de la repetición máxima de 80 a 90 y usando solo 3 repeticiones por 5 sets. Entonces, pues de esta manera vamos incrementando esa capacidad en todos esos rangos de repeticiones y pues esa será nuestra manera de cuantificar si estamos ganando masa muscular o no, si nos ponemos fuertes. Eso es una buena señal, ya que pues como estamos ganando tan poquito peso durante todos estos tiempos, entonces pues es difícil cuantificar de esta manera mirándonos al espejo, de pronto midiéndonos, no podemos cuantificar realmente cuánto estamos ganando. Entonces, por eso usamos la fuerza que estamos ganando en el gimnasio como una manera más objetiva de cuantificar nuestro progreso en este proceso de aumento. Entonces, pues ese será el plan de juego, volvernos fuertes y tratar de minimizar esa ganancia de grasa al máximo. Eventualmente, cuando me dé cuenta que ya estamos pues subiendo un poco de grasa, haré unos pequeños, lo que llamamos mini cuts, que son pequeñas semanas de definición, una o dos semanas donde nos pondremos en un déficit para quemar ese exceso de grasa y seguir subiendo limpiamente. Entonces, pues bueno, espero que te haya gustado este video, déjame en los comentarios cualquier duda que tengas, algo que no te haya quedado claro y pues estaré encantado de resolverte esas dudas. Suscríbete al canal para que veas mucho más contenido, rutinas, nutrición y pues recetas, todo lo relacionado con fitness y para que te quedes conectado con esta nueva serie Ganancia Limpia y pues no siendo más, nos vemos en el siguiente Natural Fitness T. Todosلم ¡Eso es el último artificial! ¡Es posible 4 segundos! ¡Suscríbete al canal para no ieraIGIAL! ¡Eso es una sub Banca! ¡Suscríbete!